Que la vecindita, que la vecindita que se murió Ay, mi perrita, que era más bonita, que era más bonita Que era más bonita, que era más bonita Con los peces de pachón, su carro la sopeñó Por andar en la corabana, porque no va a cortar Con los peces de pachón, su carro la sopeñó Por andar en la corabana, porque no va a cortar Mi perrita, mi perrita, que era más bonita Con los peces de pachón, su carro la sopeñó Por andar en la corabana, porque no va a cortar Con los peces de pachón, su carro la sopeñó Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé Y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé ¡Gracias! Música 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 Música